¿Cuál es la señora, por favor? Lic. Juan Carlos Solís Bautista. Bien, hoy vence el plazo para el registro de candidatos a la elección municipal que se avecina. Platíquenos un poco acerca de esta situación, licenciado. Es correcto. Hoy nos encontramos en el último día. Hoy vence alrededor de las 11.59. Y estamos recibiendo en estos momentos la documentación del licenciado Dante como candidato independiente y posteriormente enviaremos esta documentación a Jalapa. Entiendo que los demás candidatos ya llevaron a cabo su registro en la ciudad de Jalapa. Sí. Este es el primero que acude en el caso de LOPLE aquí en el municipio de Arama. Es correcto. Es el único participante para estas elecciones que ha hecho su registro o que está traído en su documentación para obtener registro aquí en el Consejo Municipal. Hay otros que también han programado su visita para hoy último día. No sé si tengan los horarios específicos de esas personas. Nos han manifestado dos partidos políticos que hoy van a traer el oficio que los acredita ya como candidatos dado que se registraron en la ciudad de Jalapa. Entonces, como atención al Consejo Municipal, nos van a traer una copia de ese registro. Va a ser, entiendo que es a las cinco y media y a las seis. ¿En qué partidos? Tenemos el partido de Morena y creo que es el PT. El PT, es correcto. Muy bien. Bueno, después de esto ya inician las campañas a partir del día 2 de mayo. Es correcto. Ahorita todavía vamos a estar en un periodo de intercampaña donde no existe una petición del voto por parte de los candidatos hasta el día 2 de mayo. Bueno, por otro lado, silenciado, no sé si ya tenga conocimiento de cuántos candidatos haya registrados en Jalapa y los que se van a asombrar aquí. Todavía no. Yo creo que ese dato precisamente predecisado lo tendríamos el día de mañana ya una vez que se haya cerrado el proceso de discusión. Aún no estamos precisamente en el periodo de las campañas, pero no sé si hay alguna recomendación a estas personas. Pues a los candidatos que por favor se apeguen a los lineamientos que marca el Código Electoral, que eviten hacer propaganda política, que no llamen ahorita a la ciudadanía al voto, que cumplan con los requerimientos básicamente. Y a la ciudadanía que esté atenta al proceso para que tenga su voto razonado una vez escuchar las propuestas de los distintos candidatos. Por cuanto hacen las planillas, los partidos políticos y en el caso, por ejemplo, del Independiente todavía tienen un plazo para hacer cambios? Es correcto. Ahorita se recibe la documentación y posteriormente tienen un lapso para solventar algunos requerimientos que les hayan hecho falta. ¿Bajo qué circunstancias pueden hacer esos cambios, por ejemplo, de integrantes de la planilla, regidores? Bueno, existe una serie de reglamentos que marca cuáles son los pasos a seguir en cuanto a las renuncias y a la nueva acreditación de los que van a formar los planillos. En este caso, entiendo que se van a hacer en este periodo. Muy bien. Por otro lado, licenciado, me parece que ya están definidas las casillas, la ubicación de las casillas. Es correcto. El INE nos ha mandado un listado de dónde van a ser las casillas que se van a ubicar en este proceso electoral, dando un total de 141 casillas. ¿Cuántas extraordinarias y especiales es que va a haber? Ahorita, el dato preciso, no lo tenemos. Creo que alrededor son siete especiales, creo. Ah, sí, siempre va a haber especiales. No, perdón, siete extraordinarias. Sí, especiales no va a haber para este proceso electoral. Ya la publicación de esas casillas parece que ya se empezó, ¿no? El correcto ya se dio en la publicación en algunos casos de pie de la ciudad, para que la ciudadanía se entere de dónde lo tocan. Va a haber una segunda. Va a haber una segunda.